Las actividades continúan, las atenciones continúan, estamos en una programación para el primero de diciembre, como saben ustedes, se recuerda el Día Mundial de Lucha contra el SIDA, y informar a los medios de comunicación que dentro del trabajo rutinario tenemos 31 casos ya registrados nuevos de pacientes VIH positivos, y bueno, el compromiso es seguir captando la mayor cantidad de pacientes, hacer actividades de ferias, a charlas educativas, ir a oficinas, universidades, centros penitenciarios, y el compromiso es realizar la prueba rápida y bueno, que tengamos la seguridad y que la misma persona tenga su seguridad de que no son portadoras, que son cero negativas, entonces ese es el trabajo, y esa incidencia la tenemos muy elevada ahora en este año, más que nunca, 31 casos reactivos, lo que no se había visto en 15 años atrás, y bueno, vemos de que está en ascenso esta enfermedad, ¿no? Entonces la vía de transmisión es la vía sexual, en el mayor porcentaje, la edad está entre los 25 a 45 años, y bueno, son gente sexualmente activa, universitarios, profesionales, y bueno, población en general. Así mismo, para este tratamiento, los pacientes están cumpliendo con este tratamiento, ¿cuentan con lo que hizo? Sí, contamos con los antirretrovirales, los compra el Ministerio de Salud a través del programa nacional, y el llamado, el compromiso es de que los pacientes que tenemos realizando tratamiento acá, algunos no toman el medicamento, ¿no? O sea, no es solo ir y recoger puntualmente el medicamento, sino tienen que tomarlo, el medicamento. ¿Por qué? Porque nosotros nos damos cuenta cuando se hacen los laboratorios, ¿no? Entonces, bueno, prácticamente ese es un engaño para el sistema, es un engaño para la persona misma que no lo está tomando, y el daño va a saber en su salud al pasar de los años.